El gobierno federal anunció que debido al periodo electoral adelantarán los pagos de los programas bienestar correspondientes a los bimestres marzo, abril y mayo, junio. Para el diputado Crispín Guerra Cárdenas, estas acciones llevan un trasfondo político electoral. Para estar comprando voluntades a través de ese despilfarro de dinero, cuando vemos que las funciones reales del Estado las dejan de hacer, nos quedan mucho a deber. La dispersión bancaria del pago adelantado de dos bimestres por el periodo electoral será del 29 de enero al 23 de febrero. Los adultos mayores derechohabientes recibirán 12.000 pesos, las personas con discapacidad 6.200 pesos, mientras que los beneficiarios del programa de madres trabajadoras 3.200 pesos. Y curiosamente en un año electoral, en un año de cambio de gobierno, si vemos cómo salen los programas para seguir ahí repartiendo dinero a la ciudadanía. Karina Solano, Vega Noticias. Karina Solano, Vega Noticias.